Los síntomas más frecuentes durante un infarto son dolor o presión en el pecho, brazo, mandíbula o espalda, acompañado de sudoración excesiva, falta de aire, náuseas con vómito o ganas de evacuar. Si bien se recomienda que ante estas señales se visite a un médico, es probable que no todas las personas presenten indicios, lo que hace más peligrosa su situación. Las personas con diabetes podrían no presentar los síntomas más comunes o ninguno en absoluto. En el caso de los diabéticos es la misma enfermedad la que los hace no sentir dolor. En caso de mujeres podría no presentar los síntomas más comunes o ninguno en absoluto, debido a que tienen un mayor umbral del dolor en comparación con los hombres. Ante ello, todas las personas mayores de 40 años de edad, sin importar su género, deben estar pendientes de los factores de riesgo. Y una vez identificados, es esencial acudir al centro de salud a un hospital más cercano. En ningún caso se recomienda ejercer la automedicación debido a que podría complicar el episodio cardíaco. Los síntomas son ansiedad, tos, desmayos, mareo, náuseas y vómito y en personas con diabetes dolor en la boca del estómago. Por eso se puede llegar a confundir con una acidez y también una sudoración excesiva, falta de aire y mareos. Las personas con diabetes tienen más probabilidades de presentar insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca o fallo cardíaco es una afección grave. Tener una afección no significa que el corazón ha dejado de latir, sino que no puede bombear sangre eficazmente. Puede causar hinchación en las piernas y acumulación de líquido en los pulmones, lo cual dificulta la respiración. La insuficiencia cardíaca tiende a empeorar con el tiempo, pero su diagnóstico y tratamiento temprano puede ayudar a aliviar los síntomas y detener o retrasar su empeoramiento. Unos estudios de niveles de presión arterial y colesterol y su peso ayudarían a que el médico entienda su riesgo general de tener enfermedad cardíaca. El médico también podría recomendar que se haga otras pruebas para revisar la salud del corazón. Los cambios de estilo de vida pueden ayudar a reducir el riesgo de tener una enfermedad cardíaca y prevenir a que empeore y también a manejar la diabetes. Controlar el sobrepeso y una alimentación más saludable con frutas y verduras ayudan a mejorar esta condición y un poco de actividad física hace que su cuerpo sea más sensible a la insulina, la hormona que permite que las células del cuerpo usen el azúcar en la sangre para producir energía, lo cual lo ayuda a manejar la diabetes. La actividad física también ayuda a controlar estos niveles de azúcar en la sangre y reduce el riesgo de una enfermedad cardíaca. La granada es una fruta medicinal con contenido de antioxidantes y rica en polifenoles y con propiedades antiinflamatorias. Por esta razón ayuda a tratar las arterias obstruidas. La granada es un aliado natural que debemos aportar en nuestra dieta para vencer a los tres enemigos de las arterias, la hipertensión, el estrés oxidativo y el colesterol. Por lo consiguiente, una dieta rica en polifenoles es muy beneficiosa para el sistema cardiovascular. Esto se debe a que tiene efectos antioxidantes y vasodilatadores, entre otros. Para tratar las arterias obstruidas con granada, podemos ingerir el zumo, el jugo, ya que favorece la limpieza de los depósitos de grasa. La granada contiene múltiples nutrientes que favorecen la circulación sanguínea, ya que vigilan el incremento de colesterol malo y equilibran nuestra tensión arterial. Regula con eficacia la acumulación de depósitos de grasa. Consumir el jugo de granada en ayunas es la mejor forma de tratar las arterias obstruidas. Por ello, basta con desgranar una de las frutas maravillosas o licuar los granos para obtener este jugo natural. Si lo tomamos con el estómago vacío, asimilaremos mucho mejor sus propiedades esenciales. Verás con el tiempo al cabo de un mes tus niveles, de colesterol se han reducido y tu tensión se ha estabilizado en valores normales. Como puedes ver, la importancia de eliminar estos alimentos enemigos de la salud, como las harinas y las azúcares y todas las grasas saturadas, van a favorecer el buen funcionamiento del organismo y a evitar todos estos males que nos llevan a la muerte. En la descripción te dejo el enlace del video de la granada. Por lo consiguiente, mantener nuestras arterias limpias y sanas nos ayuda a evitar una insuficiencia cardíaca o un paro cardíaco. Espero te sirva esto que te estoy compartiendo, espero tus preguntas, dudas o comentarios que con gusto voy a contestar. Mi nombre es Pablo Cuevas y vamos todos a sembrar en casa. Nos estamos viendo en los siguientes videos.